Grupo Cero Televisión Aquí está el rey Norma, ¿te puedes poner un poco más a la...? Eso es, eso es, gracias 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy lindo! ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! Muy parecido a como lo hago yo, muy bien ¡Bravo! ¡Bravo! Carmen dice hola y pregunta ¿qué tal Menaza? ¡Muy bien! Carmen, muy bien Y Silvi Lachon dice buenas tardes amigos Y Silvi Lachon dice buenas tardes amigos ¡Qué bonito vestidos! ¡Qué bonito vestido llevas! ¡Gracias! ¡Los zapatos no te muertes! Y Silvi dice bravo Virginia ¡Muy bien! ¿De parte de quién? ¿Sí? Con el doctor Menaza ¿Que quiere qué? ¿Que quiere que la cure de qué? No, eso es incurable Está enamorada de mí y no la puedo curar A ver, le voy a decir alguna de las chicas a ver si puede hacer algo por usted No, es incurable Vale, vale Incurable Así que Aguántese Tómase un caramelo de menta que le va a picar la garganta Y ahí a lo mejor se le va un poco el pico de abajo ¿Sabes? Vale Un beso eh Hasta luego linda Claro, gracias, gracias Silvi ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te la rodilla? Se cayó Igual yo te la rompé, boludo Que bueno Resuenan los sonidos Yo no te pago para ningún negocio ya ¿No? Si quieres bailate tanto La comparto de mi vida Que no hay vida y no hay nada Pero igual yo te la canto ¿Algún tango? Los pies me venía a grabar Yo con los pies Un tango para esta semana Pues a ver que encontré dos tangos para vos Y ahora me... Los perdí, los encontré, los busqué En el libro y eran justo Estos son dos tangos para Alcantra Bueno, ya los reencontraron ¿Qué? Después los encuentro nuevos Sí, pero ahora no me acuerdo Un solo de trombón Un trombón Un trombón Es que todos los tangos míos los cantan bien ahora Monopolio Eh, 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 cantá Gloria Sí Muy bien Te vamos a dejar cantar otro ¿Sí? Sí, claro, porque esto es una premisa A ver, vamos a ver Este está todavía verde Bueno, bueno Como el pantalón Y normalmente lo estás preparando ¿Cuáles son los tangos? Hoy, hoy, este, canté La última curva Gloria El evento Sos un gran señor Pero a mí no me vas a englupir Con tu frase de mentiro amor Perdés tiempo Perdés tiempo Pero ya podés seguir Le despite, viejo, te june La intención de quererme comprar Pero yo soy de buen pedirle Y a otra puerta anda golpea Viejito, salud Podés espiantar Que mi juventud No es flor pa' tu ojal La gloria que vos A mí me ofreces Guardala mejor Para otra mujer Mi pibe no es Bacán de bastón Pero has de saber Tiene corazón Y yo soy para él Pues bien, yo lo sé No hay gloria mayor Que la del amor Yo no quiero Farras ni champán Ni vivir en un pedido de Y la guatura que vos me das Yo prefiero un coche de alquiler Y un consejo sano te daré Pa' ponerle al dialoguillo Que compres un peinete Y te saques Del altillo el berretín Viejito, salud Podés espiantar Que mi juventud No es flor pa' tu ojal La gloria que vos A mí me ofreces Guardala mejor Para otra mujer Mi pibe no es bacán Mi pibe no es bacán De bastón Pero han de saber Tiene corazón Y yo soy para él Pues bien, yo lo sé No hay gloria mayor Que la del amor Yo cuando lo cantaba yo era Mi pibe no es bacán de salón Ella Mi pibe no es bacán de bastón Cuando es Ponía es Ponía es Ponía es ¿Me ha encantado otro? Quiero resucitar Bueno El tango de mi barrio ¿Tango? De mi barrio Ah Nosotros me volvemos la viada Yo de mi barrio era la viva más bonita En un colegio de monjas me duqué Y aunque mi viejo no tenía muchachita Con familias bacanas me traté Y por culpa de ese trato bacanado Ser niña bien fue mi única ilusión Y olvidando para siempre mi pasado A magnate entregué mi corazón Por su porte y su trato distinguido Por las cosas que me mintió el oído No creí que pudiera ser malvado Un muchacho tan correcto y educado Sin embargo me indujo el mal hombre Con promesas de darme su nombre A dejarme a dar abandonado Para ir a vivir a su lado Y es por eso que la vida se desliza Entre el tango y el champán del cabaret Mi dolor se confunde en mi sonrisa Porque a reír mi dolor me acostumbré Y si encuentro algún notario que pretenda Con el oro sus amores conseguir Yo lo dejo sin un cobre para que aprenda Y me pague lo que aquel me hizo sufrir Hoy bailo el tango Soy mi honguera Soy mi honguera Me llaman loca y qué sé yo Soy flor de honguera Una cualquiera Culpa de hombre Que me engañó Entre las luces De mil colores Y la alegría Del cabaret Vendo caricias Y vendo amores Para olvidar de aquel que se fue Y es por eso que mi vida se desliza Entre el tango y el champán del cabaret En mi humor se confunde en mi sonrisa Porque a reír mi dolor me acostumbré Y si encuentro algún notario que pretenda Con el oro mis amores conseguir Yo lo dejo sin un cobre para que aprenda Y me pague lo que aquel me hizo sufrir La marquesa del tango Bueno, Cristina nos va a deleitar Con dos o tres tangos machos No como los que cantan en la que son tangos En brazos ¿Qué? En brazos En brazos Como era el titular de las dos mil y una ¿Te acuerdas habías hecho un titular en las dos mil y una? Porque el tango es macho ¿Qué decías? Que el tango es macho El titular que había El tango es macho Y la milonga Ajá ¿No? Sí La milonga es milonga Es una milonga La mujer es una milonga Por ejemplo A ver Tomo y obligo Eh, ¿cómo? Tomo y obligo Bueno, ya, ya, ya Se la tenés que imaginar con el monqui, ¿eh? Sí Y bigotitos pintados acá Imagínate la verdad Desde Camarman con amor Pobre Camarman La tenés que ir a verla Preparados, Camarman Pronto, pronto Volveremos Tomo y obligo Mándese un trago Que hoy necesito el recuerdo matar Sin un amigo Lejos del pago Quiero en su pecho Mi pena volcar Beba conmigo Y si se empaña De vez en cuando Mi voz al cantar No es que la llore Por el que me engaña Yo sé que un hombre No debe llorar Si los bastos conversaran Esta pampa le diría De qué modo la quería Con qué fiebre la doré Ti, 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 ti Cuántas veces de rodillas Tembloroso yo me he hincado Bajo el árbol deshojado Donde un día la besé Y hoy al verla envidecida Y a otros brazos entregada Fue pa' mí una puñalada Y de celos me cegué Y le juro todavía No consigo convencerme Como pude contenerme Y ahí nomás no la maté Tomo y obligo Mándese un trago De las mujeres Mejor no hay que hablar Todas amigo Dan muy mal pago Y hoy mi experiencia Lo puede afirmar Siga un consejo No se enamore Y si una vuelta Le toca hocicar Fuerza canejo Sufra y no llore Que un hombre macho No debe llorar Una carta Una carta Hoy casi se desmaya En que a mí En que a mí Mata que de los Nacos En que a mí En que a mí No me canto Diga con franqueza Si es verdad Que de mi pieza Se hizo dueño Otro varón Diga madre Si es cierto Que la infame Abusando Que estoy preso Me ha engañao Y si es cierto Que el pebé Te lo han dejao En la casa De los pibes Sin hogar Si así fuera Malaya Con la perra Algún día He de salir Y entonces Vieja Se lo juro Por la cruz Que hizo en la reja Que esa deuda Con mi daga He de cobrar Vieja Vos que nunca Me mentiste Vos que todo Me lo diste No me tengas Compasión Que aunque me duela La verdad Quiero saberla No es el miedo De perderla Ni es el miedo A la traición Pero Cuando pienso En el pebete Siento que se me hace Un siete Donde tengo El corazón Dígame madre Si es cierto Que la infame Abusando Que estoy preso Me ha engañado Y si es cierto Que al pebete Lo han dejado En la casa De los pibes Sin hogar Si así fuera Malaya Con la perra Algún día Le salí Y entonces Vieja Se lo juro Por la cruz Que hizo en la reja Que esa deuda Que esa deuda Con mi daga Es de cobrar Oh, muy bien Bravo ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Está bien? No, no está bien Es que está no sé si me está bien Sí, tengo ¿Qué? Tiene otro ¿Sí? No, pero no lo sabe Acuaforte Muy difícil esta, ¿no? Es medianoche El cabaret despierta Muchas mujeres Flores y champán Va a comenzar La eterna y triste fiesta De los que viven Al ritmo de un gotán Cuarenta años De vida me encadenan Blanca la testa Viejo el corazón Hoy puedo ya mirar Con mucha pena Lo que otros tiempos Miré con ilusión Las pobres milongas Dopadas de besos Me miran extrañas Con curiosidad Ya no me conocen Estoy solo y viejo No hay luz en mis ojos La vida se va Un viejo verde Que gasta su dinero Emborrachando a Lulú Con el champán Hoy le nevo el aumento A un pobre obrero Que le pidió Un pedazo más de par Aquella pobre mujer Que vende flores Y fue en su tiempo La reina de Montmartre Me ofrece con sonrisa Unas violetas Para que alegren Tal vez mi soledad Y pienso en la vida Las madres que sufren Los hijos que vagan Sin techo ni pan Vendiendo la prensa Ganando dos guitas Que triste es todo esto Quisiera llorar Muy bien 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 ¿Lo canta si a Manuel Valencia y a ese? Este no Vamos, ya le mata ¿Cómo podemos? Este no lo canta esta mañana ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? No, nada ¿Qué le canta? Vení Bueno Con nosotros la cantante Internacional Que haciendo un espacio En su agitada vida Viene ofrecernos Algunas canciones No, nada Y vino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le he codido, tuya es su vida, tuyo es su querer. Volver, bajo el burlón, mirar de las estrellas con que con indiferencia hoy me ven volver. Volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada. Que febril la mirada, errample en las sombras, te busca y te nombra. Vivir, con el alma aferrada, a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas recuerdo encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión. Guardo escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. ¡Volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien! Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada. Que febril la mirada, errample en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez ¿La orden era francés? Sí, la orden era más resucitada Sí, 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 sí Malena canta el tango como ninguna Y en cada verso pone su corazón Ayuyo del suburbio, su voz resucita Malena tiene pena de pandonear Tal vez allá en la infancia su voz alondra Tomó ese ton oscuro de Calle Juan ¿O acaso aquel romance que solo nombra Cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra Malena tiene pena de pandoneón Tu canción tiene el frío del último encuentro Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo Yo no sé si tu voz es la flor de una pena No lo sé que el rumor de tus tangos, Malena Me siento más buena, más buena que yo Tus ojos son oscuros como el olvido Tus labios apretados como el rencor Tus manos son palomas que sienten frío Tus velas tienen sangre de pandoneón Tus tangos son criaturas abandonadas Que cruzan sobre el barro del callejón Cuando todas las puertas están cerradas Y ladran los fantasmas de la canción Malena canta el tango Malena canta el tango con voz quebrada Malena tiene pena de pandoneón No sabrás Nunca sabrás Lo que es morir Mil veces de ansiedad No podrás Nunca entender Lo que es amar Y enloquecer Tus labios Que queman Tus besos que embriagan Y que torturan mi razón Sed Que me hace arder Y que me enciende El pecho de pasión Estás clavada en mí Te siento en el latir Abrazador de mis sienes Te adoro cuando estás Y te amo mucho más Cuando estás lejos De mí Así te quiero Dulce vida de mi vida Así te siento Solo mía Solo mía Siempre mía Tengo miedo de perderte De pensar Que no de verte Por qué esta duda brutal Por qué me habré de sangrar Si en cada beso Te siento Desmayar Sin embargo Me atormento Por qué en la sangre Te llevo Y a cada instante Pebril diamante Pebril diamante Quiero tus labios Besar Qué tendrás En tu mirar Que cuando a mí Tus ojos levantas Sientas arder en mi interior Una voraz Llama de amor Tus manos desatan Caricias que me atan A tus encantos De mujer Sé Que nunca más Podré arrancar Del pecho Esta pasión Te quiero Siempre así Estás clave de mí Como una daga En la carne Y ardiente Y pasional Temblando De ansiedad Quiero en tus brazos Morir ¡Bravo! 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 ¡Pasional! 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 ¡Muy bien! Hay otro que se llama llamarás ¡Pasional! ¿Cómo? ¡Otro! Sí ¿O el mismo? O el mismo, sí, efectivamente Otra vez, otra vez. Lo que más veo, nunca verá, es haber sido tanquil. No es a mí que me cachaban tu rebusque de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble vida de un guerrero, fue la chorra de más fama que pisó la treinta y tres. Y tu padre, el guerrero, que murió lleno de honores, no murió, ni fue guerrero como me engrupiste vos. Está en cana pronto ariado como agente de la camorra, profesor de cachiporra, malandrín, estafador, chorra. Mi afanaste hasta el amor. Y ahora tanto me asusta una mina, que si en la calle me afila, me pongo al agua el botón. En seis meses, me comiste el mercadito, la canchera de la feria, la canchera del mostrador. Memoria fragmentada de los ochentos. Necesito otro. ¿Qué? ¿Necesito? No, no salió mal. Salió muy bien, pero que ya lo tenemos hecho este. ¿Qué? Que chorra ya ha salido. Ya estaba. Sorba, que te cante. No, no. Ya lo acabas de hacer. Sorba, que quiero. Aquí tenemos... Miguel del Turco. Aquí es Carlos Latorre. Viva Camarma y a su vecina más ilustre. Lo bien que canta y que baila. Toda una gran artista que todo lo que se proponga, bravo y bravo por ti. Díaz Cintia dice buenas tardes. Carlos Latorre dice que leemos la primera vez que te oigo cantar tangos y no flamencos precisamente. Muy bien. Manuel Borja Santana dice saludos. Laura López, ole, ole y ole. Díaz Cintia, precioso amenaza. Dolores Granado dice buenas tardes, bravo maestro. Y aplausos. Dolores, querido, un abrazo. A mí me gusta que Dolores nos felicite en lugar de denunciarnos. No, ya eso para mí es un halago. Llevo, llevo, llevo como abroquito prendido dentro del corazón una pena y llegando por todo el mal que me has hecho con el alma agonizante, sin fe, sin nido ni amor. No sé por qué te alejaste de mí si yo te adoré con creciente fervor. No sé por qué me engañabas así, sin demostrar tu amor. Con tu querer, yo era un hombre feliz. Y nunca pensé que tu ardiente pasión era un puñal que me había de abrir esta herida en mi corazón. Llevo, como abroquito prendido dentro del corazón una pena y ando por todo el mal que me has hecho con el alma agonizante, sin fe, sin nido ni amor. ¡Bravo! Dedicada a cremonolín, uno de memoria. Reláctate aquí, me vuelvas en tu vida. Ya me tenés, reque tequea murada, no se la chica de la gana. No puedo más pasarla sin comida, ni oírte así decir tanta pavada. No te das cuenta que te arrancaron verde, te crees que el mundo lo hace en grumpir vos. Con esa cara infeliz de zanahoria, que crees vos, hace favor. No cantes, hermano, no cantes, que el mojo está cubierto de nieve, que los globos se aullan de hambre, no cantes, que Olga no vuelve. ¡Bravo! ¿Cómo era la J? Hay una J que tenía que cantar. Ella es la virgen del final. Son los ojos de mi... Son los ojos de mi moza, que yo no vivo sin ella. ¿Y qué, man? ¿Tú no sabías decir gira, gira? Sí, yo lo sabía. Juan, 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 Juan. ¿Eh? Pero esa es la segunda parte. ¿Cómo es la primera? ¿Está así? Ah, no lo tengo, lo tengo, lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Espero que quizás los acordes vayan. ¿Así? hija y ando te la reparáo. Cuando estés bien en la vida sin rumbo, desesperaó. Cuando no tengas ni fe ni hierba de ayer cercándose al sol. Cuando rajezque a tu lado a tu lado, a tu lado de abajo de afán. La indigencia del mundo, que es sordo y el mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que de nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te pierde la guía, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las vidas, de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno, para morir abrazado. Cuando te dejen tirar, después de pinchar, lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado, se prueban la ropa que vas a dejar. Te acordarás de este otario, que un día cansado, se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que de nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te pierde la guía, aunque te muera un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano. Y un favor. Esa, Julio. ¡Gracias! Con este tango, que burlo mi compadrita, que no es cierto, la diambición de mi subordio. Con este tango, yo el tango y como un grito, salió del sólido barrial buscando el cielo. Con cubretario, enamor hecho cadencia, que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor de pelea ausencia, llorando de inocencia, el ritmo cubetón. Tu milagro de notas agoreras, nacieron sin pensarlo, las palcas y las vorelas. De luna de charco, calcén en las caderas, y un ansia fiera en la manera de creer. Al evocarte, tango querido, siento que tiemblan las balosas en un bailongo, y oigo el resongo de mi pasado. Hoy, que no tengo más a mi madre. No tengo más a mi madre, no tengo más a mi madre, cuando tu canto nace el sonido de un bandero. Con tu cara, campo, un gracioso el mar con tu bandera, y en un pernón esclaparé con puente al final. Tuviste compadre del gavión y de la mina, y hasta comadre del bacán y la febeta. Por vos, Julieta, canarré, si a durar, se hicieron voces al nacer con tu destino. Mita de falda, pero que no está tu cuchillo, que abrió los conventillos, que abrió mi corazón. Al evocarte, tango querido, siento que tiemblan las balosas en un bailongo, y oigo el resongo de mi pasado. Hoy, que no tengo más a mi madre, siento que llegue a besarme, cuando tus cantos nace el sonido de un bandero. Y este, ¿cómo se llama? Es una mironga, ¿no? ¿Qué? En la puerta de un boliche, un bacán encurdelado, recordando sus pasados, que una mina albamuró, entre el humo de la caña, resurgen en sus memorias, estas páginas de historia, que su corazón grabó. Porque ya no te veo, percanta, que ya me embroco, pebeta, que ya no toco, porque con otro se fue. Mira que fuiste el encanto de todas las muchachadas, y que por una pavada, te acoplaste a un mille, que te va a dar, ese otario, que tu negro no te ha dado, no te acordás que estudiamos, porque no falte orgullón, no te acordás cuando en cana, te copié en un cuadernito, aquellos lindos versitos. ¿Vos sabés que eso le pasó a las Fijimés, no? Tiene un libro entero que se llama Poemas de la cárcel. Son todos poemas de amor. ¿Qué amor? Y había uno que era de la calle donde pidi, fuiste la piba que nada. Eso la cantaba Elena. Elena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no En la escuela de Felipe González, exactamente. ¿Es el que propuso que expulsaran a la embajadora de Venezuela en Bruselas? La han expulsado porque lo propuso el rey. Aquí dicen, Carlos dice, por fin baila Virginia. Y después dice, Dolores Granados, bravo quepa y Virginia. Y Silvila Schoen, bravo. Bueno, decíle a la Torre de Barcelona que va a tener que pagar un impuesto. Porque si no le vamos a cerrar el vídeo cuando baile Virginia. Y solo me va a escuchar cantar a mí. Decíle que no joda, ¿eh? Bueno, vamos a cantar. Manos crueles. Vamos a cantar, ¿eh? Vamos a cantar. Un muchacho medio loco. Te hizo reina del pirojo. En un verso muy fijín. Tu gracia supo las milongas cautivar. Por tu cariño suspiró más de un varón. Y no encontraba, sin embargo, el ideal. Capaz de hacer estremecer tu corazón. Pero en las sombras afechaba el vil ladrón. Que dejó tu encanto juvenil con mano cruel. Te dio tu oído a sus palabras de pasión. Y abandonaste para siempre el barrio aquel. Hoy te he visto a la salida de un lujoso cabaret. Y en tu carita afligida por la pena adiviné. Yo sé que hasta el alma vieras. Por volver a ser la que eras. No podrás la primavera. De tu vida ya se fue. Hoy ya no soy la linda piba que vivió. La muchachada de la calle Pepi. Aquella calle donde yo te conocí. Y donde un mozo soñador tanto te amó. Mintió aquel hombre que riquezas te ofreció. Con manojuela, casucana, blu, blu, blu. Fuiste la rosa de flagante juventud. Que hurtó al rosal. El caballero que pasó. Carlos Latorre dice, sí maestro, tiene razón. Pero usted no baila como ella. Reconózcalo. Porque nunca me viste, tonto. Si me llegas a ver, quedas flipando. Por poner un carácter en la máquina. En la provincia. Poné un carácter en la máquina. Acá para la máquina. Acá para la máquina. No, al otro lado. ¿Es el otro lado? ¿Ahí? Sí. ¿Está mal, eh? Sí. ¡Arta, melana! ¡Arta, melana! ¡Arta, melana! ¡Arta, melana! ¡Arta, melana! ¡Buen momento! Queremos que te sientas, ¿no? Que tardas un poco en sentarte. ¿No? Después de ese ejercicio. Dolores dice brava Elena. Y pone una flor y aplausos. ¿Quién? Dolores. Dolores. ¡Qué paciencia que tiene conmigo! Y con vos, y conmigo, y con todos nosotros. En lugar de mandarnos presos, de vez en cuando nos mandan afectos. Que no te asustes ni me usas, no he venido pa' vengarme. Solamente vine a verte para darte mi perdón. Me encerraron muchos años en la sordida gallola, y una noche me soltaron pa' mediré, o qué sé yo. Cuántas veces por un pan, llorando hice una cola, las auroras me encontraron atorrando en un umbral. Voy al campo a laburarla, pa' que no me falten flores cuando esté dentro del cajón. ¡Qué boludo! Por favor, Alejandra. Alejandra estaba, me miró con una cara... Si no me hace más, te va. Voy a cantar así, se cae al campo. Ok, un poquitín para atrás. Pero no la he cantado nunca, pues... Muy bien. Bueno. Si se calla el canto, calla la vida, porque la vida, la vida misma es todo canto. Si se calla el canto, muere de espanto. La esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por sus salarios? ¿Qué ha de ser de la vida, si el que canta, no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el canto, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto, debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo? Que no calla el canto, porque el silencio, cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas, cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras de sangre en la noche, una inmortal canción al infinito. Si se calla el canto, calla la vida. Dolores Granados dice, ay no, muy agradecida por los momentos tan buenos que nos regalan, grande Grupo Cero. Y pone Florcita. Ay, Dolores, cuánto te quiero. Ay, Dolores, Dolores, mía, dime qué has hecho. Ay, Dolores, Dolores, mía, dime qué has hecho. Que te fuiste tan lejos de mí. Que te fuiste tan... Dice, brava Alejandra. Y Carlos Latorre también dice, muy bien Alejandra. ¿Y Norma no canta? No, está... No, está practicando. Cantá, cantá. Estoy practicando. Canta, cantá. Canta. María la Recolchuda nació en un coche de... Canta, canta. Uno busca lleno de esperanzas, el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor. Lucha y se entusiasma por saber que uno se quedó sin corazón. Lucha del castigo que uno implora por un beso que no llora y un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de esperar tanto dolor. Si yo tuviera un corazón en mi mujer perdí. Si yo pudiera, como ayer, amar sin presentir. Es posible que a tus ojos que me britan su cariño los cerrara con mil besos. Sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera un corazón en mi corazón queridí. Y olvidar a aquel que ayer lo destrozó y pudiera amarte. Me abrazaría esa ilusión para morir de amor. No te guste más porque si no te vas a pasar de roja o me canto. Sí, Norma es la primera del grupo que va a abrir la colección Mujeres del Grupo Cero en el Tambo. Dolores Granado dice, gracias Norma. Bueno. A ti. Norma Amenaza, la novia de Buenos Aires, Elena Trujillo, la marquesa del tango y Virginia Valdomino desde Camarma con Amor. Ya tenemos tres discos. Ya tengo tres hijos. Bueno, tres títulos. No vayamos tan rápido. Hay que hacerlo. Hubo una época donde mi diación se la novede. Desde que llegaste vos, siempre me ponés trabajo. Es verdad que hay que empezar por nombrarlo, ¿no? Estuve leyendo La Masajista. Es un guión. Es imperdonable que no lo hagamos. Es comercial, es. Tipo Grupo Cero. Es un guión Grupo Cero por las cosas que pasan. Pero es comercial. Es la que estaba con el contrabandista, ¿no? Claro, es una chica que haciendo masaje, haciendo masaje, llega Presidenta de la República. Porque mientras ella hacía masaje a los poderosos, los poderosos hablaban por teléfono, y ella le pasaba los datos a su amigo Pepe, y Pepe entonces compraba el oro antes de que llegara al gobierno, no sé qué, no sé qué, ¿no es eso? Y claro, y nadie sospechaba de las masajistas, todos. Cien mil investigadores investigando quién pasaba información. Pero claro, de las masajistas no descubrieron. Porque ella acepta los ofrecimientos de Pepe, además, porque la llaman de la clínica donde está enterrada su madre, que le dicen que la van a poner en patrillas en la calle, si no paga... 5 mil euros más por mes. Y de verdad se desespera, ¿no? Entonces lo llama Pepe. Y Pepe dice, yo te arreglo todo, y le paga un año de la clínica. Y después del primer negocio que hacen, que ya gana un millón, 800 mil euros, compra la clínica. Y pone a su amiga como directora de la clínica. ¿Y dónde está Pepe? Traelo a Pepe. Así compramos la clínica. Es que no tengo la masajista que me pasa información, boluda. Pepe está lo que falta de la masajista. Bueno, vamos a dejar... ¿Y Cruz no canta? ¿Qué? ¿Cruz no canta? ¿Y Olga? ¿Olga tampoco cantó? Olga, Olga. Cruz. Las dos juntas, que sí. No, no, no. No, no, no. Tendría que grabar la música porque... Madre Selva Vieja pared del arrabal Tu sombra fue mi compañera De mi niñez sin esplendor La amiga fue tu madre selva Cuando temblando mi amor primero Con su esperanza besó mi alma Yo junto a vos, pura y feliz Cantaba así mi primera confesión Madre selva se enflor que me vieron nacer Y en la vieja pared sorprendieron mi amor Tu humilde caricia es como el cariño Primero y querido que siento por él Madre selva se enflor que trepando se van Es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel Si todos los años Tus flores renacen Hace que no muera Mi primer amor Pasaron los años Se me fue la letra Y tus desengaños No sé, se me fue la letra Chao No sé, se me fue la letra Tengo que imprimir ¡Eh! No tengo que asumir ¡Eh! ¿Qué? No se te fue la letra Te olvidaste la letra No la sé Se le borró Se le borró Te lo olvidaste ¿Qué con el teléfono? Bueno, que venga Cruz Que venga Cruz Que venga Cruz Bueno Que venga Cruz Hoy estuve en la cocina Preparando la comida Porque mi marido dice Que no lo cuido muy bien Mientras freía febuña Recordé mi juventud Cuando mi cuerpo brillaba Y a él eso le bajaba Cuando cortaba la carne Sentí un raro escalofrío Y vi mi cuerpo desnudo Y él ahí mirándome Yo sin saber qué decir Baje la cabeza y dije La cebolla está frita Y nuestra vida también Después al servir el vino Vi todo lleno de sangre Y los soldados morían De amor, de patria, de honor Me sentí a su lado Esquiva y temerosa Sé que el hombre adivinará Sé que el hombre adivinará Que muerto lo aluciné Y después de sobremesa Tomándonos un café Leviamente envenenado Le pude decir De amor, de amor De amor Es un fragmento de un poema de amenaza Que se llama La vida de psicoanálisis del amor Y música de Kepa Rivas Vivir no es eso Vivir no es eso Que usted tanto defiende Eso Que usted argumenta Con tanta pasión Que no se lo permite Eso Eso es morir Vivir es siempre una pasión Contra una misma Vivir es siempre una pasión Contra uno mismo Un despertarse todas las mañanas Terco, empecinado, voluptuoso Contra el día anterior Contra mi propia manera de ser Contra mi famosa personalidad Mis ritos Vivir os digo Una flor que se abre Diferente todas las mañanas Cada mañana Cada mañana Otro día Chao, chao Vivir no es eso Que usted tanto defiende Eso Que usted argumenta Con tanta pasión Que no se lo permiten Eso 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 es vivir y morir Vivir es siempre una pasión Contra uno mismo Un levantarse todas las mañanas Terno, enferminado Por un fuso Contra el día anterior Contra mi propia manera de ser Contra mi famosa personalidad Mis ritos Mis ritos Vivir os digo Una flor que se abre Cada mañana Cada mañana Diferente Cada mañana Un movimiento Nuevo Para el amor Cada mañana Un movimiento Diferente Y no es eso que usted tanto defiende Eso que usted argumenta Con tanta pasión que no se lo permite Eso, eso es morir Contra mi propia manera de ser Contra mi famosa personalidad Y si no ¡Bravo! Bueno Norma hizo así, ¿qué quiere decir eso? ¿Pensó? Pasamos al un concierto Tenemos concierto Ahora viene La única cantante internacional que tenemos Cremón Lonís A veces franco-alemana A veces franco-española A veces franco-española-argentina Con ustedes los dejo En la imborrable compañía De Clemón ¡Plevis! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.